Bueno, amigos de YouTube, ya hemos resinado el transformador, y hemos dado un poco más de consistencia al tema de los cables, y bueno, pues ha llegado el momento de empezar a... a colocarlo, porque nos estamos acercando al momento de la verdad, que es el momento de dar tensión y ver qué pasa. Hoy miraremos de dar tensión... No sé exactamente qué tendremos, por lo menos en principio, antes de dar tensión haremos unas cuantas pruebecillas, para no encontrarnos con ningún disgustito. Muy bien, vamos a ver... Aquí tenemos... Esto de aquí... Tengo que saldrá por aquí al lado... Se acaba de soldar aquí... Terminado... Tiene importancia... Vamos a poner el transformador, y luego ya veremos... Vamos a ver... Bueno, pues vamos a... Vamos a fijar ya el... El transformador aquí... Seguramente la de Urran en Vias, nos lo diría si va a ver con los presidentes de los ciudadanos, a la Junta de Barcelona, a la Junta de la Universidad del PP, a la Junta de Fernández Vias, y, hasta el presidente del PP catalán, a la Junta de la Universidad de Vias. ¿Por qué alguna pantalla para esta España-Iran? Dos, porque esta iniciativa, la va a tener la plataforma Barcelona con la selección, y la iniciativa de Trencosta Econòmica. Lo explico. El camp de la Liga el van llogar. Nos van poder instal·lar aquesta pantalla gegant amb l'ajuda de Patrició Leves per la Liga, en el fútbol de l'Espanya, i la promotora empresarial que es diu Van Lleves Quintos Dístric, que, com el nom indica, té el seu Madrid. Muy bien. Vamos a poner el otro tornillo, que va ahí adentro. Vamos a ver si lo conseguimos fijar. Hay que vigilar por aquí, porque enseguida hay muchos cables y muchas conexiones. En fin, hay que tener paciencia. Venga. Así medio inclinada la llave de tubo ha entrado. Vale. Muy bien. Ahora vamos a sacar el cable de red. El antiguo, ¿eh? Cable de red que venía por aquí. Bueno, aquí tenemos el cable de red. Uno va conectado aquí al interruptor. Y el otro... Sí, sí. Sí, sí. Vamos a coger este cable, que ya habíamos dicho, que colocaríamos... Este cable es un poquito más grueso. que el otro, que el otro, pero bueno. Yo creo que con un poco de paciencia vamos a conseguir... Bueno, si esto va tan durito, tan durito, podemos utilizar un poco de esto. No mucho, no nos podemos pasar. Uy. Aquí a la que te descuidas... Es que no queda otra. Te pasas. Un poquito. Mira. Esto también sirve algún tipo de... de producto... como champú o las vajillas... y con una pequeña gotita... se... se soluciona. Bueno. Vamos a ver. Esto aquí está. Por aquí. Este... No. Uno tiene que ir aquí soldado. Y el otro... El otro tiene que ir al... al transformador. Si lo tiro para aquí... Va. Ya lo saco. Bueno. Aquí ya vemos. Rápidamente... que... tenemos que sacar... más cable... para que... este... cable... a ver... mmm... Vale. Vamos a sacar... esta abrida... que pusimos... momentáneamente... para este cable... vamos a sacar... para este cable... vamos a sacarla... y colocaremos después... entonces... este de aquí... por ejemplo... pues ya nos llega... nos llega aquí... ya sería... un... buen tema... al llegar aquí... entonces... lo que vamos a hacer ahora... va a ser... ya... eh... fijar... el aparato... eh... para que... este cable... ya no pueda ir... hacia atrás... vamos a utilizar... alguna abrida... así un poco... sufridita... de color negro... la pasaremos por aquí... sufridita... de color negro... la pasaremos por aquí... vale... y este... va a venir por aquí... hasta... hasta aquí... vale... ah... llevo un catarro... bueno... vamos a ver... caray... vamos a estanyar... bueno... ahora tenemos que ver... este cable... pasaremos por aquí... pasaremos por aquí... ahora... caray... soldamos en el potenciómetro... aquí en el interruptor... vale... es que se ha aflojado... una... un terminal... pero bueno... ya está... solucionado... ah... 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 tengo... tengo la tos tomada... normalmente ya sabéis... que soy de garganta... delicada... pues bueno... vale... vale... muy bien... vamos... a la parte de aquí... aquí... vamos a... desoldar esto... y... no sé si estoy tan de acuerdo con los mascotos... no... a ver... a ver... y en todo el aspecto que... que me proposa... lo que... él ha existido... la situación ha existido... que te pico... está muy bien... y hay una cosa... vale... sacamos el cable que habíamos puesto así... como... temporalmente... y ahora vamos a poner... este otro de aquí... bueno... bueno... vamos a... vamos ahora... a coger el cable... que viene del potenciómetro... del interruptor del potenciómetro... y le vamos a soldar aquí... eh... porque este... dijéramos... está un poco duro... el cable... bueno... vamos a soldarlo... y ahora esto... luego esto... pondremos una abridilla... bueno... este cable de aquí... que le soldé... lo vamos a quitar... porque este de aquí... me va a que ni pintado... llega perfecto... y así lo tengo que andar... toqueteando... este cable de aquí... es el que lleva el secundario... de 127 voltios... entonces... lo vamos a soldar aquí... vale... muy bien... esto de aquí... es la bombilla... bueno... vamos a ver... vamos a poner también aquí... una abridilla... para que quede todo como más... arregladito... vale... tenemos... este cable blanco... que es el que viene de... de red... directamente... va aquí... el que pasa por el interruptor... después... el que viene... pasa por este fusible... y a partir de aquí... hace todo esto... bien... no nos... podemos olvidar... de... la conexión... de... este es el... este de aquí... es el... la conexión del secundario... de... 127... o... 137... 130 voltios... pero... aquí... lo que nos falta ahora... es... conectar... el... común... que el común era... este cable... que iba... este cable de aquí... que iba... conectado... aquí a este terminal... y venía muy justito... el cable era muy delgadito... entonces... como este terminal... me sobraba... lo que he hecho ha sido... soldarlo aquí... y... de aquí... aquí... pondremos un cable... para hacer ese... esa conexión... porque si no... no nos funcionaría la radio... vamos a ver... vamos a ver... pero... casi también... igual... no... 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 muy bien... ya hemos conectado... el... común... del secundario... al... chasis... ahora... tal como lo tenemos conectado... en este momento... sería... el... el secundario ya se va directamente... hacia las válvulas... las lámparas... y... a partir de aquí ya... todo lo demás... bueno... 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 vamos a ver... el condensador... este condensador... ¿se acuerda? el condensador de... de filtro... para ver exactamente... cómo está... esto de aquí... también lo vi el otro día... y estaba como... muy delicadete... porque está como... muy suelto... bueno... vamos a ver... vamos a ver... esto... bueno... eh... aquí debajo... hemos montado... el rectificador de selenio... que ya no es un rectificador de selenio... pero... que dentro tiene un diodo montado... y de esta forma... conservamos la estética... eh... siempre que se pueda... pues es conveniente... esconder los componentes modernos... para... para que ese... dijéramos... esa... imagen de... 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 equipo antiguo... no se pierda... hay veces que no... no podemos hacer otra cosa... pero bueno... entonces... lo que vamos a hacer ahora... va a ser... comprobar... el condensador... electrolítico... electrolítico... que está ahí debajo... a veces... estos condensadores electrolíticos... te dan sorpresas... quiere decir que... bueno... eh... ya veremos si lo cambiamos finalmente o no... pero... no están tan mal como... apareces... a veces... aparentan... y como mínimo... para poder hacer las pruebas... nos puede ir bien... bueno... entonces... lo que vamos a hacer primero... eh... va a ser... a ver si os lo puedo... enseñar... dijéramos que ahora... del... del secundario... vamos a ver si lo puedo... vale... del secundario... ya lo hemos conectado a masa... aquí... está el rectificador de selenio... que ya no es de selenio... y luego aquí tenemos... una parte del condensador electrolítico... aquí... una bobina... que es el transformador de... de altavoz... en parte... y luego tenemos... otro... y aquí tendríamos el positivo... eh... entonces... lo que tenemos que... comprobar ahora es que... no haya ningún cortocircuito... colocando el tester en continuidad... porque colocándolo aquí... entre aquí y en masa... no tengamos un... cortocircuito... porque entonces... conectarlo ya... es... 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 es una tontería... vale... entonces... lo que vamos a hacer ahora... es... primero... eh... colocamos... el tester así... nos marcará algo... vale... muy bien... y ahora yo si corto por aquí... supongo que... vamos a ver que nos llegue desde desde un polo antes de conectar no hay que tener prisa vamos a ver voy a tocar un polo voy a tocar el mismo polo esto es continuidad a probar aquí este terminal nos llega al interruptor después del interruptor esto puede ser que esté fallando el interruptor pero bueno veis que hace una cosa como extraña muy bien no está el interruptor este voy a hacerlo con esto para no tener que estar aguantando quiero ver si falla el interruptor que no me extrañaría bueno ahora tengo el interruptor cerrado luego no hay continuidad lo abro y no pasa nada aquí hay que echar mano del spray contactos porque parece ser que esto está bastante mal de hecho no me extraña porque estaba estaba bastante sucio ya os acordáis que tenía bastante bueno a ver bueno a ver está aquí esto está aquí bueno este potenciómetro falla tiene que tener mucha suciedad esto supongo que a base de parece que ahora cada vez que le doy funciona veis me está marcando unos 110 ohmios 104 eso está bien porque quiere decir que al final de del del cable de red pues lo que tenemos es el transformador bueno esto parece que ya bueno esto parece que ya tendremos que darle al potenciómetro vidilla bueno lo vamos a dejar así y a tope para que para que cuando lo pongamos en marcha o le demos tensión esto nos responda al 100% vamos a ver que más bueno esto aquí vamos a ver a ponerlo bien venga ahí tenemos el tester de aguja vamos a comprobar el condensador vamos a comprobar el condensador los condensadores los probaremos buscando un punto de masa y toqueteando por aquí vamos a ver lo que pasa bueno allá abajo a tope y luego sube para arriba a ver el otro condensador vamos a ver bueno no está no se les ve excesivamente mal tendríamos que asegurar más el condensador el condensador electrolítico aspecto no tiene bueno pero si nos sirve para poner en marcha la radio luego ya hombre hay un problema tal vez aquí hombre parece que sí que este esto tendría que pegar un viaje hacia abajo y luego subir lentamente es que lo que pasa es que toda esta soldadura bueno va bien voy a hacerla al revés ahora es que están sucias no me gusta este condensador como están no están del todo este parece que bueno veis que sube hacia arriba si yo hago así veis que se queda clavado ahí claro claro esto conectar parece que esté cruzado hacer cualquier cosa aquí sería un mal invento porque el condensador este no está en condiciones entonces no me la juego este de aquí hay dos cables y esto de aquí hay dos cables vale lo vamos a dejar pero vamos a colocar así temporalmente unos condensadores fuera para solventar ese tema esto necesitaremos unos condensadores que sean normalmente algo algo mayores de aquí tengo mi caja de condensadores entonces por aquí abajo tengo que tener algunos que no pueden vivir por aquí tengo que tener algunos que no pueden vivir tampoco no 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 estos irían muy bien estos no sé si me quedan más a doscientos cincuenta bueno pues tenemos dos bueno tenemos estos dos condensadores lo que vamos a hacer es unirlos por el son los dos doscientos cincuenta y doscientos veinte aquí tendremos ciento y pico voltios por lo tanto estos de aquí nos van a ir nos van a ir de película vamos a ver ahora lo que tenemos que es desoldar esto y ver cómo alojaremos bueno tal vez por aquí no por aquí va el no sé ya veremos a ver de momento lo que haremos será ahora disoldar estos cables dos positivos y sacarlos de aquí estos otros positivos vamos a ver vale han salido la primera esto no me lo puedo ni creer ahora vamos a unir estos unir estos vale aquí tendremos dijéramos la no sé si lo podéis apreciar he desoldado he desoldado a ver he desoldado ya un terminal de los de los condensadores electrolíticos y ahora voy a desoldar este otro pero no sé cómo 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 irá la primera es que es que yo no yo ya sabía que me hubiera he preguntado y no sé hay una frase de la que ya entén que en el caso del Miquel Pucurull que no es pot aplicar ¿Veis? Este ya no se afloja con tanta flexibilidad. Bueno, pues entonces no queda otra que ir abajo y cortar. Vale, vamos a sacarlos hacia afuera, aquí ya tenemos uno, y ahora vamos a sacar este otro. Aquí tenemos un cable, y este otro que es como de una resistencia parece ser. Vale, ahora hemos desconectado ya, el electrolítico ya está inutilizado en este momento, y ahora lo que tenemos que hacer es... Bueno, y ahora vamos a... Hay que liarlos porque si no se nos van a estar deshilachando constantemente, entonces hay que... Bueno, ya tenemos los dos polos aquí, no sé si se puede apreciar... A ver si... Vamos a... Vamos a extrañar... Vamos a... Vamos a... Vamos a extrañar... Vamos a extrañar... Un polo y otro... Vamos a extrañar... Un polo y otro... Vamos a extrañar... Vamos a extrañar... Vamos a extrañar... Y ahora vamos a extrañar el otro... Y así es como ella me ha explicado que veo un amor y las oraciones... Vale... Bueno... Ya tenemos aquí los dos polos... Vamos a extrañar el otro... Vamos a Built... Unos trositos... Vamos a extrañar... Y aquí está muy adaptado... Ogsta un poquito... y ahora vamos a poner otra cosa por aquí vamos a coger un decapador vamos a ver aplicamos un poco de decapador y el termo retráctil ya está muy bien aquí tenemos esto vale, a ver como lo podemos hacer para hacer las pruebas y que no nos moleste podríamos momentáneamente atar esto aquí con una brida vamos a ver si lo podemos hacer y luego ya les buscaremos un lugar bueno veis entonces esto va a bajar por aquí esto por aquí los positivos los vamos a separar un poco porque no nos interesa que que nos compliquen la vida y esto lo que vamos a hacer aquí va a ser a ver si podemos vamos a hacer aquí una soldadura temporal vamos a unir no sé si hemos equivocado con los negativos no ya tenemos esto a negativo y ahora de momento lo tenemos aquí colocado esto es provisional y vamos a coger estos dos cablecillos que hemos soldado y vamos a soldar uno a a cada lado un elemento interesante es hablar porque si no parles es fa como una crosta y no y me ha agradat esta imagen teniendo paciencia teniendo comunicación exacto quizá trobaríamos algo personalmente muchos mensajes precisamente de amor son los que nos envían a los oyentes la Montse nos explica que sus padres portaban sus padres a casar y ahora el otro el seu padre va morir fa tres meses de manera sobtada que la cartera no ve de la cartera i van trobar que portaba la primera carta que le había escrito la sega mare ella había ido 68 años a la cartera no lo sabían dió fins al darrer día l'estima molt la mare i la va portar com una reina altres missaltes que han fet un amor per els seus pares en Julià i la Mercè que de fet ens envia una fotografia tan estupendos han fet 54 anys de casats fa uns dies 6 o 7 festejant diu jo ja no els atraparé són l'enveja dels tres fills entre ells hi ha amor i admiració muy bien el Pol els seus de dos 55 anys de casats vale ahora mismo lo que tenemos ya es que hemos anulado el condensador electrolítico hemos hemos hecho esta aplicación provisional de aquí preparamos porque parecía que que se podría utilizar ahora le puedo sacar la mugrilla que tenía a ver que no me la cargue claro bueno bueno y ahora vamos a a soldarla bueno y aquí vamos a soldar estos hilillos estos hilillos para tener también como una especie de de chivato o piloto de vale no está bien no bueno ya veremos a ver tal como vayamos dando tensión veremos si esto vive o muere bueno ahora lo que tenemos que que colocar para hacer la primera prueba tenemos que colocar todas las lámparas esta de aquí del sintonizador de de FM la colocamos porque hay que dijéramos que hay que colocarla esta es la de esta es la de los tres diodos esta es la de sintonía esta más larga es la de audio vale esta es la UF que es la la frecuencia intermedia esta va aquí os acordáis que os comenté que estos filamentos iban en serie luego esta es la UCH que es la osciladora conversora vamos a ver vamos a ver y y Gracias.